Aquí estamos con Rafael buscando su camisa, ya que se le ha dado la oportunidad de escoger a su gusto su camisa, todo lo que es pantalón, camisa, calcetines y boxers. ¿Qué tal? ¿Ya encontraste alguno? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te sentís? Contento. ¿Tu estreno de nuevo año? Sí, así es. ¿Y el pantalón ya lo encontraste? Sí, llámalo tengo. ¿Ya lo tienen a tu talla? Ahí está. Ahí está, ven. Ahí está. Y tenemos las camisas. ¿Cuál te vas a llevar? ¿Te gusta? Ok. Y ese es el pantalón que va a ocupar. Ok. Aquí tenemos ya las compras que le hemos hecho a nuestro amigo Rafael. También acaba de recibir un presente económico que está ahí. Rafael, ¿cómo te sentís con esta sorpresa que te hemos dado en esta oportunidad? Agradecido. Y con él se llama feliz porque no tenía zapata. Ya. Y cuéntame, ¿qué me estabas contando hoy en la mañana? Ah, es que primeramente Dios, voy a retornar mi estudio en bachillerato. Ah, pero hoy a distancia, ¿verdad? Sí, a distancia. Ok. Entonces, bueno, ahí tenés prácticamente la oportunidad de nuevo para seguir, gracias a Dios, ¿verdad? Y para aquellos amigos que quieran apoyarte en tus estudios, ¿cuál es el número de teléfono? 70-98-0707. Repetímelo, por favor. 70-98-0707. 70-98-0797. Sí. Y tu Facebook, ¿cómo te pueden controlar? Como Rafael Melgado. Ok. Entonces, ahí tenemos ya la información de Rafael. Y acá, una vez más, quiero darle las gracias a estas personas altruistas que hicieron posible que Rafael tuviera este estreno. Aparte de eso, ha recibido la ayuda correspondiente. Y de manera anónima, ellos te mandan los saludos y contactos. Así que, en un momento dado, ya tienen, ya a través de este video van a tener tu número de teléfono directo para que puedan contactarte. Así que, Rafael, unas últimas palabras. No, muchísimas gracias a esa persona que me mandó este estreno. Y, bueno, de corazón, muchas gracias. Bueno, bueno. Y una vez más, les damos también, de parte mía, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video reportaje.